Hola espartano, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Alexis, pero lo más probable es que me conozcas como TM y por mis videos de God of War. Y bueno, la razón por la que hago este video es porque me complace darle la bienvenida a los miembros del canal, a los mecenas espartanos de PayPal y a los Super CST espartanos, o sea, los Super Chats, los Super Stickers y los Super Thanks. ¿Y esto qué significa? Para los miembros del canal, esto significa que podrás recibir recompensas, medallas de lealtad y muchos beneficios más por apoyar mi canal con una suscripción monetaria mensual. Con ese apoyo monetario mes a mes, podré invertir mucho más tiempo y recursos en la creación del contenido que tanto te gusta que haga para ti, espartano. Algunas de las tantas ventajas que obtendrás son los emojis y las medallas de lealtad espartana, las cuales llevarás al lado de tu nombre de usuario y estas van subiendo de rango con el pasar del tiempo. O sea, mientras más tiempo estés suscrito como miembro del canal, más alto será el rango de la medalla que portarás y son cinco rangos en total. Ojo, independientemente de la membresía que escojas, pues todas las membresías tienen acceso a las medallas. Otras ventajas de algunos de los niveles de membresía son wallpapers para PC, GIFs de GoFour, acceso anticipado a videos, chats exclusivos en mi servidor de Discord y muchas cosas más. Por cierto, el enlace del servidor de Discord está al inicio de la descripción, pero lo más importante de todo esto es que todos, absolutamente todos los miembros del canal aparecerán en los créditos y agradecimientos al final de cada video, sin importar la membresía que poseas. Esto también aplica para los mecenas espartanos de Paypal y los Super CST espartanos, pues su apoyo también será reconocido, con la diferencia que aparecerán únicamente al final del primer video del siguiente mes. Y los periodos de donación por Paypal o CST son del 25 hasta el 25 del próximo mes. Por ejemplo, si tú me apoyas por Paypal o con un Super CST en algún punto de los primeros 25 días de septiembre, aparecerás en los créditos del primer video de octubre. En cambio, si haces tu donación el 27 de septiembre, aparecerás en los créditos del primer video de noviembre. Ahora volviendo a las membresías y miembros del canal, te puedo decir que hay 5 niveles de membresía en total y si estás pensando, oh TM me gustaría poder ayudarte con 10 euros al mes, pero no tengo tanto dinero. No te preocupes, pues también he pensado en ti, mi querido hermano espartano. Si no tienes tanto dinero y aún así me quieres apoyar monetariamente, puedes suscribirte a la membresía más básica, la cual ni siquiera llega a un euro al mes, e incluso con esta membresía podrás ser parte de los créditos y agradecimientos al final de todos mis videos. Y eso espartano, eso era lo que te quería contar el día de hoy. Ah, y una última cosa, si estás pensando que no voy a querer jugar contigo online por el hecho de que no puedas apoyarme monetariamente mes a mes, por favor no pienses eso, ya que jugaremos online sin importar que no me puedas apoyar económicamente, pues yo sé de corazón que me estás apoyando en cada video con tu preciado like y comentario. Una vez dicho esto, tu amigo TM te da la bienvenida como miembro del canal y te deseo un buen fin de semana y muy buena suerte. Chao, chao.